Vale, hay un conjunto de bichos Bueno, 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 bueno 140 de vida, ¿qué es esto? Bueno, 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 bueno Muerto Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la mouse Bueno chicos, en el capítulo anterior que si no lo han visto, lo verán en la lista de reproducción o en el canal que fue un video que subí ayer pero lo grabé hace 3 días, así que perdón si no estoy lo suficientemente fresco Hoy vamos a hacer vamos a ir al nether que vamos a tener que usar esto, es una herramienta sacada del creativo porque el portal del nether está bugueado, en realidad la locación del portal del nether está bugueado porque de alguna forma hay algo que se genera al lado del portal del nether que me crasea en realidad hace que la computadora vaya excesivamente lenta y no puedo llegar a utilizar nada nada, pero es entrar al nether y decir a tomar por saco que esto ya no anda lo que vamos a hacer ahora es ir a recoger mis cosas porque hice el testeo de todas las dimensiones otra vez para ver que anduviese todo bien que se generase el terreno no los mobs no, porque lo puse en pacífico y un comando para que no se generen mobs pero me imagino yo me imagino yo que ya se podrán utilizar todas las cosas perdón, sigo un poquito más laguado de lo normal es que creo que puse mucho chum y recién inicia el juego así que ah no recién inicia el juego así que si ven que anda medio petadito es por eso, vale como siempre va me cago en 10 el tema dejé mi armadura todas las cosas que tenía susto la leche vale había dejado todas las cosas que tenía el inventario aquí voy a ver si me puedo encantar lo que viene siendo esta arma porque si juntamos suficiente pólvora vamos a poder utilizar esto como munición rápida voy a ir a fijarme el avión ¿saben? esto es lo que pasa cuando vive cerca de un muy grande ese bicho o sea este es más grande xenomorf pretoriano es del mismo tamaño que los otros pretorianos saben que tenemos tres tipos de xenomorfos y estos me aumentan varios niveles hay esto ay que rico vale y me dan otras piernas que saben que juntar esta armadura es bueno porque dentro de todo es una de las mejores armaduras que tenemos esto va relativamente mal porque pensé bueno si quitamos la roca que es lo que menos cunde tenemos marble que necesito mucho marble yo vamos a pasar estas cosas abajo y después arriba cosa de ir utilizando la parte de arriba del cofre más roca igual esto va a quitar ahora ah bastante marble vale bueno ya saben voy a ver si se puede encantar esta arma que es la que nos crafteamos en el episodio anterior o en el anterior ya no me acuerdo bien y nos vamos directo al medre con la pluma un momento estoy un poco resfriado chicos así que si ven que hago una pausa de repente porque aparezco en otro lado de repente puede ser por el lag o puede ser que yo pausé me soné la nariz y tirando hay un mod que ese con el que hice el zombie de piedra que me permite hacer mobs super super locos me tengo que hacer una granja también pero saben que quiero ir haciéndolo de la casa pero no me quería quedar sin ir al nether quiero ver si esto que tengo aquí se puede encantar no esto no se puede encantar pero tengo 17 niveles que los voy a utilizar para creo que para las piernas me van a dar hay velocidad aquí hay caída de pluma puedo ponerme caída de pluma 7 supuestamente esto me va a servir para las caídas así que me piro vale el proceso es clic esperen que quito todo esto vale esta es la pluma del custo npc le damos clic derecho saben que esta pluma siempre que tengo algún problema con alguna dimensión el nether lo utilizamos en las series por si no puedo aparecer en donde teniamos que aparecer nether tp2 y aparecemos en el punto cero cero del nether no quiero viajar al punto donde esta la casa dentro del nether porque se que le provoca problemas al ordenador aquí la típica espera de que me esta teletransportando y toda la bola y aparecemos en un lugar distinto que es obviamente la parte de arriba del nether pero que pasa ya vemos algo distinto primero esto es piedra base vale así que si me lo permiten repárame un poquito de creativo porque si no no tenemos solo para romper tres de piedra base nada mas uno dos bueno tres tres hacia abajo porque necesito salir yo de aquí y si no no hay forma hacemos así y listo listo creo que con eso es suficiente ¿por qué? porque si no no salgo del nether así simplemente bueno estos árboles no se que son se llama son del chauscraft interesante no tengo hacha así que no me lo voy a poder llevar así limpidamente pero es una linda madera así que me lo voy a llevar aunque sea con la mano tarda en romperse pero no se porque se generan cosas del y está lleno está infernalmente lleno y esta madera uuuu uy que lindo a ver si me da sampling o sea si me da sampling genial igual no entiendo por qué se genera esto sobre sobre piedra de lend esto que es soul vine y ya les digo que el chauscraft es un mod con el que me quiero meter pero como es de magia todo el pack de mods está orientado a esencia pero recuerdan que nos quedó de la temporada anterior de terraria mampa que por cierto tengo que subir así así de risa vamos a terminar de romper este tronquete se generan muchas entidades hostiles en el nether así que tengo que tener medio cuidado y ahora me va mejor el nether que el mundo normal bueno el tema el pico este se está a punto de romper así que voy a usar este para bajar aunque sea y no sé cuánto podemos llegar a bajar pobre de mi pobre infeliz eh vale así perfecto que es esto initius vale voy a picar con este pico cosa que no tendría pero initius tengo dos de initius ore que es para graseo no jaja ah esto es de immersive engineering interesting thing vale eh vamos a seguir picando por cierto esta piedra del nether la verdad me gusta mucho porque es blanquita si veo que tal que el marble no uy miren aquí ya encontramos cueva cosa que me gusta si veo que el marble es muy difícil de conseguir y no consigo suficiente este es del metalurgy del metalurgy me da la pena así que no tengo que picarla con el otro pico así que jiji vengo al nether a minare algo que no se hace mucho mucho en estos lares vale este es el ore más normal del nether no vale un poco de fuego por el costado tengo las animaciones apagadas por el simple hecho de que voy a petar vale y este es otro árbol del nether un árbol rojo a ver esto que es esto es eh vidroxerex toque de los cojones maribel con los nombres vale pero pueden ver que está lleno de ores o sea en plan es una locura esto es draconium que me lo tengo que llevar con el diamante si o si vale y ahí tenemos nuestro primer paso para el draconic evolution 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 esperen que me está diciendo cosas en el chat eh ajustes multifugador opacidad del chat the start of the shenning big y me dio otras cosas bueno los cambios draconic evolution vale vale ahí hay otro ore más que no voy a alcanzar a picarlo martillo hermano ah que este es vulcanite que creo que lo tengo que picar con diamante ¿no? efectivo oh peto eh peto vale necesito algo mejor que el diamante para picar este esto de aquí lo puedo llevar vale voy a llevar esto también el árbol este lo vamos a dejar eh no 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 voy a dejar el árbol quiero el sapling de esto pero ya pero de ya de ya ¿de qué modo es? del morecraft lo llevo verás que si me lo llevo que tiene caras en el en el tronco vale me llevo el árbol hice eh estos spawnean sobre Sousa interesante hay eh enemigos voy a llevar Sousa también hay enemigos aquí dentro hoy también me gustaría encontrar una dungeon del nether bueno vamos a ver si esto me deja ay estoy en serio muy resfriado macho no sé que me pasó anoche tomé frío o algo por el estilo esto tendría que petar pero no peta no sé si me dejará sapling ah o no eh ojalá me deje ah si van desapareciendo las hojas tendría que dejar que haga el proceso natural pero ven que acá hasta que esto termine bueno me dio una manzana en el nether no sé qué forma de conseguir comida en el nether con esto cierto que los saltos aquí que a tanto te pega un salto rico rico eh vale voy a tomar por culo el pico de avante con hojas genial la manzana te pasa bro eh por cierto what slimes de fuego oh yeah oh yeah oh yeah baby oh yeah vale que no se mueven pero están ahí son slimes que parece ser que son como mecheros andantes que no se mueven pero eh me imagino que por fuego morirán no? vale vamos a matarlos a todos a todos eh en el nether no quiero fuego ah el otro día vi que con un caldero se puede meter agua en el nether así que interesante no sé por qué estoy tras resfriado porque me dieron bueno ya lo veremos después que es esto? del morores croma no sé cuánto con diamantes tocatelos vale eh cuarzo más cuarzo eh que raro que es el cuarzo parece parece jabón bueno pues me llevo un poco de jabón chicos no de que esto 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 eh meteorite a ver si puedo picar porque el de al lado ah no puedo llevarme ni meteorite ni draconium de esta pasada en el nether a menos que encuentre diamantes porque si porque se me da eh esto tampoco porque es geranito vaya porque tengo que venir más preparado al nether esto es obsidiana o carbón obsidiana pero porque hay obsidiana así en el nether es una estructura o sea hay cuatro de obsidiana what que es en plan obsidiana porque si ¿sabes? vale tiene que haber alguna forma de salir de aquí a ver el mapa si si voy sigo por aquí voy a salir en la nada supuestamente vale voy a hacerlo con shift para así pico más rápido no gasto tanto el pico porque veo que el camino va a ser largo y duraré de héroe como una gata en el cielo en realidad no se cae y se desploma contra el piso pero vale y aquí no pete neptunium se llama este y se pica con diamante no? ah no con este eh hay algunos como que tardan más en picarse pero se pican igual neptunium se llama esa cosa que por cierto va a salir la película de del de Aquaman tengo ganas de ir a verla macho es una de esas pocas películas que dices mmm cuando se haga o la rompe o la funde saben? eh Shadow Iron eh que es Iron de las sombras tengo un montón de cosas que no necesito no en realidad no eh esto no lo quiero porque lo encuentro esto tampoco y me quedo con esto tengo que hacerme otra vez la mochila de oro que pesa de macho vale lo bueno es que no me interesa mucho gastar este pico lo malo es esto no no.. porque baja tan rápido la lava ey 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 ey, ey, ey ... ey ey ey... que le pasa a esa lava me voy a comer antes de morirme que posiblemente me muere Vale, el filete Las papas Vale, no te mueras, no te muevas Sé que tienes ignifu en alguna Vamos Vale ¿Por qué? Macho, ¿qué me está pasando? Me estoy muriendo en vida ¿Por qué avanzó tan rápido la lava, macho? O sea, ¿no es normal? No es normal Y sé que tendré ignifu en alguna parte de la armadura No puedo entrar en un agujero Hay un ghast En algún lado, pero no quiero Entrar a la lava, así que Con su permiso, señores Pero voy a pasar por aquí No sé por qué avanza tan rápido la lava Debe de ser alguna Alguna modificación del morecraft Porque el morecraft Se ocupa de hacer esas cosas, modificar todo el juego Voy a tirar uno de obsidiana Porque me interesa llevarme esto Bueno, yo me lo llevé todo Pero me gustaría llevarme más Porque estos bloques así blanquitos Aunque sean... Uy Ay, el último pico Se viene el chico C ¿Cuánto que me quedo? Igual puedo viajar en cualquier momento de vuelta a casa Porque tengo la pluma del TP Vale El Nether, señores Me voy a llevar esto que es Onix del Chauscraft Que creo que con esto se inicia el mod Vale Que esto creo que había que quemarlo Y otra cosa más Que no me acuerdo qué Vale, tengo Onix Y como tengo un martillo de eficiencia Voy a sacar 64 de aquí De una pasada Pues de una pasada lo he sacado Vamos a investigar un poco el Nether No veo criaturas hostiles por el... Sí, bien ¿Qué leches es eso? ¿What? Ah, los Bulpies De fuego Ah, que se mueren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo Vale Y Quiero seguir por el Nether Pero A ver No son tan Difíciles ¡Uff! Mi sueño, macho Los mobs de aquí Sueño Refriado Yo estoy viejo Yo estoy viejo y medio muerto ¿Vale? No se crean que porque No creas es, 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 ¿qué pasa? Vale Aquí bajan los FPS y no sé por qué Quiero La... ¿Por qué bajan los FPS? Eh... Eh, 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 eh Vale Ahí Estoy usando allá Pero no entiendo por qué las... Las bajadas... La bajada tan abrupta de FPS Aquí baja Pero baja ¿Y ese líquido? Vale, chicos Estamos de vuelta Voy a tratar de explicarles De forma clara y contundente ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ven que aquí al costado del minimapa Hay unos líquidos rojos? Va Una sustancia roja Bueno Esa parte de ahí abajo Donde estoy señalando con el puntero No sé si lo llegan a ver A ver Esta parte de aquí abajo Eh... Es una conjunción de líquidos Lava Y el líquido ese que se generó No sé si estoy viendo en esa dirección No, la de allá es el problema Eh... Lo que pasa es que esos líquidos Donde veamos bajadas muy contundentes de FPS Esperen que cargue un poquito el Minecraft Que recién lo abro Eh... Lo que pasa es que cuando se juntan esos dos líquidos Hace como si fueran lava y agua Y generan algo que no es cobblestone Que no sé bien qué es Y... Eh... Voy a tener que andar con mucho ojo en el nether Eh... Estar prestandole atención a mis FPS Porque tengo un nether Particularmente Eh... Ante el graseo Y si me lo modifica la máquina Eh... Bien Así que no... No lo voy a modificar Eh... Lo que sí me preocupa bastante Es que al ser un nether con tanta lava Eh... Pueda provocarme otro graseo fuerte Así que voy a venir Voy a sacar lo que necesite Y me voy a ir Eh... Voy a pasar de la infiedra Que me gustaba como bloque Pero voy a pasar de la infiedra Porque es llegar Y empezar a picar Y llevarme montones Así que Ahora me voy a llevar Cosas pertinentes Como vienen siendo Eh... Piedra de Chauscraft Que me sirve muchísimo Y voy a llevarme Por sobre todas las cosas En esta pasada Eh... Glowstone Y si puedo llegar a una Una dungeon del nether Y poder llevarme Eh... Varitas de Blaze Estaría Uff... Contentísimo Eh... Sousan Y verruga infernal Aquí también hay una bajada de FPS Cosa que me está... ¿Ven? Aquí no sé Si es que Eh... Está petando Pareciera que sí Pareciera que sí Cosa que por ahí Tengo el nether Mucho más A ver Le bajé los chunks A la máquina ¿Vale? Eh... No tendría esta... Vale Nueve Nueve Ocho Diez Vale Estoy dejando que la computadora Uff... 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 Estoy buscando Glowstone ¿Ok? Ok Déjame avanzar por favor No, no quiero ver lava No, no quiero ver hacia abajo Porque Donde vuelvo a ver Estoy casi seguro Que donde vuelvo a tratar de ver Eh... Voy a llevarme cuarzo Eh... La lava La conjunción Miran ahí abajo Ahí abajo está el líquido ese otra vez Estoy casi seguro Que donde vuelvo a ver La conjunción De los dos líquidos esos Crasea Y... Ven que ahí Me volvieron los FPS Es... Es... Es increíble Es... Es... Es extraño Ver un bloque Y que te crasee el Minecraft Es... Es terrible Porque es Tratar de no ver al bloque ¿Saben? Y... Es... Bien Ven eso Eso de ahí abajo Que se vuelve de derecha No sé por qué ahora no me lo está haciendo No me está craseando justamente Pero... Bueno No llamemos a la mala suerte ¿Saben? Eh... Voy a tratar de llevarme esta Susan Que está aquí Quiero llevarme por lo menos Para... Para hacerme un cultivito Pero... Si no aparece la dungeon del Nether Muy poco voy a poder hacer Es raro que haya... Que haya piedra de esta aquí Pero bueno Vale Hay un conjunto de bichos Bueno, 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 bueno Cien, ciento cuarenta de vida ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Muerto Ni pluma Ni tonterías Bueno, y aquí Eh... Por suerte Eh... Me hice la casa Acerca de este punto ¿Qué fue eso? Eh... O sea... ¿Por qué no? Cuarenta mil zombies A pura leche Bueno En otro momento iré al Nether Lo exploraré Eh... Y... El siguiente episodio Lo iniciaré en el Nether Ahora voy a ir a... Voy a hacer un par de cosas Que quiero... Yo... La que me metieron La... Quiero hacer un par de cosas Que quiero hacer En la casa Pero claro Necesitaba la Glouston ¿Saben? Eh... Extraño Voy a... Ir para la casa Y despedimos ahí O sea Fue... Llegar ¿Qué son esos zombies? Macho No No hay forma ¿Y cómo me dejaron la...? Bueno Casi me revientan la armadura ¿Saben? Están generando muchas... Muchas vacas Y cerdos Por alguna extraña razón Cuando me pego en la pared ¿Pegó estos saltos? ¿No? Ahora entiendo Wow No sé que tiene esto Pero... Me encantan estos pies Estas... Estas botas Un tema Siempre que... Que venga de la... Del Nether Puedo aumentarme los chunks ahora Siempre que venga del Nether Voy a tener que... Que hacerme este mini viaje Eh... Voy a ver de hacerme un portal al Nether Y después en un futuro Tener tele... Cuando tenga tele... A ver si hay algún tipo de... Un tipo de teleport O telepart Tele... Vale A ver... Eh... Parece que sí Eh... Telem... Unidad de telemateria Puse allí para más información Cuetes enlazados No Teletransportador de corto alcance Se usan para enviar a jugadores y otras criaturas a cortas distancias Cuando esté conectado a otro teletransportador Teletransportador de industria del industrial crash tuve trompeta tuve tostadora vale o sea y éste se craftea entonces me dice con titanio comprimido me había olvidado de los compresores de galacticraft tenemos un pequeño problema bueno de paso ustedes descubren esta área que del spawn a la casa nunca vieron el recorrido yo ya lo hice varias veces porque en el testeo de la bueno pero es porque todavía no terminó un episodio bastante interesante porque vimos el nether y vimos los peligros del nether saben y no me desaparece la armadura ni el pico porque tienen encantamiento de enchant celestial craft overdrive vale que es como sobre escribir sobre escritura que se sobre escribe mi cuerpo ya no sé pero vamos a tener que chetarnos más porque tengo encantamientos de nivel 7 me destrozan o sea a ver yo entiendo que para pero es esos esos bichos que son o sea pero fue en plan voy a ver la grabación porque estuvo entretenido bueno hoy se me están acercando muchos zombies que raro un pum y tendré que me voy a encantar la otra pero me piro porque estos slums tienen una mala pinta vale aquí está la dungeon de al lado de la casa y un dinorobot lasercreeper ahí que no lo quiero dinorobot lasercreeper toma que quieres para comer un dinorobot lasercreeper por favor vamos llegando a la casita vamos a ver cómo va la quarry es que es que es increíble decí que me había gastado el pico y lo otro y que ya ahora tengo una entrada loable al nether porque la baja de FPS esto estoy en la casa a ver Minecraft qué te pasa hoy chiquito bonito y gordito vale vamos a ver qué tenemos por aquí me gustaría saber qué eran esos bichos voy a ver si me deja haber el guayla a ver la información y de que mod son porque igual el mod se va a tomar por saco sabes? vengo a ver la cantera y despedimos el episodio con los minerales que me haya dejado ojalá ojalá haya seguido no no va a seguir cargando porque esto no tiene esa capacidad mis cosas en el nether deben de seguir estando pero como esa pluma macho que eran esos bichos osea sigo flipando vale se me paró la maquina vale porque porque no debe tener más los carbones raros no? me lo estas diciendo? me lo confirmas vale de donde se paro? ahí prácticamente lo que voy a hacer ahora es agarrar de los carbones y voy a poner procesar y nada me despido de este episodio porque no se será porque morí de forma tan estripitosa que no me dieron tiempo ni a darme cuenta que voy a ver la grabación y ver de que mod son esas cosas o revisar o sea fue no? he tenido el hacha fue bastante interesante así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio a mi me gustó osea tuve una visita en el nether fue raro desde el punto de vista de que de que me reventaron de forma casi que no me pude defender bueno me defendí pensé que iba a morir uno pero cuando vi tenían siete picos de herida igual era un sueño imposible defenderme saben? y yo no me di cuenta pero es que necesito cubos a ver si tengo más cubos por aquí y si tengo tres porque tengo mucha creasota acumulada hay unas tuberías del mod pero como todavía no no las he visto como tal me encanta eso de que si te pegas una pared saltas en plan usain bolt vale quitamos esto quitamos esto quitamos esto y quitamos esto y ahora me quedan 7500 de 120.000 no si 7500 de 12.000 así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejenme un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de en el futuro con serpi y llamados un besazo un saludo y hasta la próxima chao chao